Sí, claro, es una afición que en verdad se le nota el gusto por la lucha y nosotros estamos para complacerlo, nosotros estamos para rompernos la madre ahí arriba del ring y darlo todo por el todo y pues aquí recibiendo con la gente que nos recibe aquí muy bien en Guadalajara. Sí, claro, yo siempre tengo más de 10 años como luchador olímpico y yo creo que se nota arriba del ring, se nota que yo tengo un estilo más ágil, más fuerte porque la lucha olímpica es un deporte que te exige mucho, al igual que la lucha libre, al igual que la lucha profesional y creo que he estado preparándome muy bien estos 10 años y pues ahorita quiero darlo todo para que la gente lo vea. Son unas grandes, grandes personas, son unos grandes luchadores, creo que arriba del ring se nota, se nota que tienen un gran potencial, son unos luchadores que tienen mucha experiencia a pesar de su corta edad y creo que yo estoy ahí para aprenderles a ellos, a todos ellos. Sí, claro, Mephisto está resentido porque mi papá se fue de su bando y yo no me voy a detener, no me voy a detener a nada. Él se está metiendo con mi papá y se está metiendo conmigo, ya le quitó la máscara a mi papá, ya me rompió la mía. Esto no sé en qué vaya a acabar, pero yo voy a darlo todo porque él está haciendo las cosas mal. Creo que venimos contra todos, yo no tengo ninguna rivalidad ahorita, espero tenerla con Mephisto, es un gran luchador. Ahorita con el villano nos dimos hasta morirnos, entonces necesitamos darle todo por el todo.